Hola, les habla la doctora Morote de Dowling College y les voy a presentar el curso de Emerging Technologies for Multicultural Leaders que les hemos preparado en Dowling College y van a estar con nosotros el día 15, 16 y 17 de enero de 2015. Aquí tenemos una foto de Dowling College. ¿Qué es Dowling College? Dowling College es una universidad que se encuentra en Long Island, New York. Long Island está a 1 hora y 40 minutos de lo que ustedes conocen como Manhattan. Dowling College, como pueden ver, está considerado como el top 25% de los alumnos que reciben de los salarios más altos una vez que se gradúan. Es un personal college, los tenemos más o menos de 10 a 12 alumnos por salón. Así que va a ser una interesante experiencia para ustedes y vamos a, ahí están viendo el Brookhaven Lab, el Brookhaven Campus, donde vamos a estar, vamos a estar en los dos campus. Nosotros tenemos en Dowling, tenemos esta maestría en la cual ustedes van a estar tomando un curso de la maestría para que tengan la experiencia de las cosas que se hacen en la maestría. Es la maestría de Educational Technology Leadership. Por cierto, en esta maestría tenemos nosotros cinco becas. O sea, que si les interesa, les recomendaría que si están a punto de acabar el bachelor, les recomendaría que apliquen a esta beca, si es que les interesa acabar la maestría. Ahí se hace un clic en el esto y ahí pueden ver las maestrías. Es una maestría de 36 créditos y se llama Educational Technology Leadership. Y el siguiente, ok, so, dices, esto es acerca de mi persona, soy la doctora Esa Sofía Morote. Uy, ¿qué pasó con esto? La doctora Esa Sofía Morote, que soy una ejecutiva en Higher Education, es una experta en Instructional Technology y también en International Professor. Tengo mi website que se llama International Professor, internationalprofessor.com, en la cual pueden ver mis actividades, mi vida, los simposios, pueden ver mis actividades, mi currículum entero, los premios que he ganado y otras cositas. Este es este podcast, blogs y también tengo, soy la directora de este centro que he creado, que es International and Diversity Institute. Este centro lo crié hace dos años y la idea es motivar a la popular, a los grupos diversos que vayan a Higher Education. Y está muy interesante porque tiene bastante información de cómo ir, cómo entrar al college. Eso todo se lo pueden ver en mi hoja web. Conmigo van a estar, los tres días voy a estar presente con ustedes, lo voy a estar todo el tiempo, voy a ser su host. Voy a hacerles dos conversaciones, una de que es Collective Intelligence for Genius Leadership y la otra es Innovation in Graduate Schools, donde vamos a aprender muchas cosas y les vamos a mandar con tiempo el material para que lo empiecen a leer. El primer día de visita de ustedes, les hemos preparado la visita al Brookhaven Lab. El Brookhaven Lab es el Brookhaven National Laboratory, es la casa de las instituciones de investigación y los departamentos científicos, que atraen a los vecinos y a los científicos visitantes en muchos sectores. Y también les voy a estar pensando cuántos premios Nobeles han trabajado en el Brookhaven Lab. Si hacen un clic aquí, pueden ver todos los premios Nobeles y quizás ustedes puedan verlo alguno en su visita, alguno de ellos pueda estar presente. Después del Brookhaven Lab, van a tener una plática con la doctora Stephanie Taitun. Ella es la Chair del Department of Education Administration Leadership and Technology. Y esta maestría está dentro de ese departamento. La doctora Taitun, ella ha ganado muchos premios, es una experta en leadership y en administration. Y también es una experta en multicultural issues. Y ella va a estar hablando del tema de Yo les recomendaría a los que están interesados en cuestiones multiculturales, que aprovechen su presencia y les hagan todas las preguntas que desean. La otra persona que va a estar presentando, él va a estar presentando el día viernes, es el doctor Jack Kruger. El doctor Jack Kruger es un experto en economía y va a estar hablando sobre lo de Economic Considerations of Mexican Students Transitioning to Higher Education. Va a ser muy interesante escucharlo al doctor Kruger, porque van a tener una visión diferente a cómo en los Estados Unidos se ve la situación mexicana. Él mandó aquí unas palabras que dice, Welcome, my name is doctor Jack Kruger and I am currently teaching Economics for Dublin College School of Business. During my presentation, I will be sharing with you the importance of many key economic considerations and how the proper evaluation of these considerations will add value to your life and career decisions. We will also examine the cost and benefits of obtaining a graduate degree along with the emerging opportunity for other students. I am looking forward. También en el día viernes y el día sábado, vamos a tener al doctor Tom Short. Doctor Short va a estar hablando sobre Google Apps for Learning. Doctor Short tiene 25 años de experiencia en educación pública y también él es un experto en tecnología. Doctor Short es el director de Math, Science and Instructional Technology en West Guantan Beach, New York. Y también es un experto en lo que llaman One and One. One and One son colegios que tienen, que todos los alumnos tienen, se les provee usando la computadora. Acá les voy a poner un video que el doctor Short ha mandado para ustedes. Hola, welcome everyone to Dallon College. I am Dr. Short, one of your presenters. I am also the director of Math, Science and Instructional Technology at the West Guantan Beach School where every teacher and student are given a laptop. My presentation, Google Apps for Learning, will give you an opportunity to understand the free digital resources we use and are available to you to be innovative while we create content. My research interest focuses on best practices, integrated technology to maximize learning and collaborations within educational and business environments. I look forward to meeting you and welcome again. Good. Va a ser excelente que conozcan al Dr. Tom Short. Dr. William Brennan también va a estar el día viernes y el día sábado y él va a hacer una presentación de You Are A Brand. How to use technology to network, accelerate you learning and even brand yourself. Él también les ha mandado un videíto que les voy a poner en este momento. Twitter, LinkedIn, and many others will help you build a positive brand identity and even accelerate your learning. Feel free to look me up on Twitter at Dr. Neil Brennan. I'd love to connect with you before this project and I look forward to meeting you all over January. Thanks. So, Dr. Brennan va a estar haciendo la presentación de Twitters. Y por cierto, nosotros vamos a hacer el Twitter grupal que les voy a mandar la invitación posiblemente hoy día. El otro presentador también de tecnología es el Dr. Dan Stein. Mr. Dan Stein es un experto en mobile technology y ha sido elegido entre los 50 más personas innovativas de Giretis. 50 personas más innovativas en la educación. Dr. Stein va a estar presentando para ustedes cómo hacer un app. Y acá está preparando un app también para nosotros. Nos acaba de preparar un app que les voy a mandar el link luego. Él está preparando un app con todas las actividades que vamos a hacer. Mira, acá tienen todos los presentadores y qué es lo que estamos haciendo. Y va a ser muy interesante. Y él les va a enseñar a hacer a ustedes uno para sus carreras. Entonces, lo que te pedimos obviamente es que participes en los Twitters, que participes en el Blackboard Discussion Board y trabajes conscientemente. Y aquí les hago una introducción de lo que es nuestro Máster en Educational Technology Leadership. Gracias. 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 El Práclv� lea Jour standing. Y aqui va a ser And Julia. Há mucha educación. El Práclv� el plẽnico es un lujo grasa fuerte. Você pueden aprender los básicos de investigación de la revisión de la ley en la universidad Vanessa. Están morales en la laboratoriedad de lawerty de laückenchia. kier uploading un Deportevería presentada en NY. de Nueva York o de tu propia ubicación, en cualquier lugar del mundo. Los requerimientos de programas para el Máster en Educación de Tecnología incluyen 27 cursos requeridos y electores que puedes modificar para encontrar tus necesidades educativas. Mis últimas palabras es que les voy a mandar un email para que se unan al Group Tweet en el cual nosotros vamos a aprovechar para discutir diferentes tópicos, actividades, lo que están haciendo y claro nos gustaría que lo usen durante todo el tiempo que estén en los Estados Unidos. Bueno, eso es todo y espero que les realmente estemos muy emocionados de verlos pronto y los esperamos. Adiós.